Este video es liderado por Ranger Como podemos ver aquí en principio en la caja podemos encontrar Básicamente lo que es el radio, podemos ver que tiene un frente cromado De igual manera este incluye el micrófono Ranger de cancelación de ruido cromado Es un buen aditamento de este micrófono que ya viene incluido con el radio La iluminación de este radio es azul Cuenta con 6 bandas, eco integrado, control para la iluminación Ya que a algunos camaradas les molesta el color azul Tenemos 3 posiciones para la iluminación del radio Un switch para cambiar de radio a PA Filtro de ruido, filtro de más 10 kHz El acceso directo al canal 19 De igual manera podemos original controlar el tollback O también conocido como monitoreo El control de la potencia del radio Volumen squelch El conector del micrófono está en la parte de enfrente Para mejorar en la instalación muchas veces hay solamente espacio Donde se va a ver la cara del radio únicamente Aquí desde la caja podemos encontrar High power De 60W Esto es muchísimo más poder que cualquier radio normal Más que un Galaxy 99 V2 Más que un Voyager Este es un radio muy poderoso En un tamaño pequeño Pero a lo que venimos Vamos a desempaquetar este radio Retiramos de este lado la caja protectora Esto vamos aquí La base Podemos encontrar la base De doble tornillo Es una versión más pequeña La ponemos a un lado Y sacamos La caja con los accesorios Estos accesorios Vienen incluidos en el radio Ya no quedó nada aquí Vamos a seguir El toma corriente Como pueden ver El cable es más grueso Aquí se puede ver El material Muchísimo más Grueso Comparándolo con el de un Cobra 29 Que es súper delgado Aquí tenemos el toma corriente Que sigue siendo estándar Sigue siendo el conector estándar De los radios De la mayoría de los radios Aquí que tenemos Tenemos El portamicros Y la tornillería Del radio Cuatro tornillos Vamos a sacar El micrófono Aquí lo tenemos El micrófono cromado Con cancelación de ruido Bastante Bastante bonito Este micrófono Vamos a hacerlo Acá a un ladito Y vamos a sacar Ahora sí Lo Lo mero bueno Aquí tenemos Su manual Manual del radio Este es un radio AM solamente No tiene banda lateral Pero recordemos que trae Cinco bandas Así es que trae frecuencias Altas y bajas Como se conocen Vamos a destaparlo Y aquí está Y aquí está El Ranger 39BHP Este es en la parte frontal El tamaño Es muy pequeño Pero eso sí Es muy pesado Este radio Es súper pesado Pero es por esto Aquí podemos encontrar Este Disipador gigante En comparación Con otros radios Que solamente traen Uno pequeñito aquí No, este Más grande Tenemos aquí La conexión Para El toma corriente La conexión Para El Frecuencímetro Bocina exterior Y el PA El conector regular De antena Aquí está El radios Vamos a conectarlo Y en un momento Regresamos Aquí ya lo tenemos Conectado Este RCI 39BHP Este radio De caja original 60W Puede llegar A 100W Fácilmente Y es una perfecta opción Si no quieres Modificar mucho Ahí la instalación Original del camión Ya que te digo Esto se puede poner Directamente Donde estaba Un Cobra 29 Simplemente Hay que revisar La calibración Cuidadosamente Para poder disfrutar De este Radios OT RCI 39BHP Uno de los radios Más modernos De Ranger Si es que te gustó Este video No olvides darle like Comentar y compartir Hasta la próxima